Bueno entonces, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, es que podéis dejar vuestro supertame al like que tenéis en la descripción y que podéis suscribiros Hoy estamos con las nuevas skins de Halloween, en este vídeo os enseñaré dos de ellas La de Johnny Cage Johnny Cage y la de Sub-Zero Y en el siguiente os enseñaré la de Débora Débora quería un vídeo aparte porque aparte de que no me cabe todo entero en este, pues porque hace muchísimo tiempo que no subo vídeo con Débora Así que, pues eso Lo enseñaré aparte Y más que la skin, pues quiero que veáis el vídeo, tampoco la skin me imagino, a lo mejor la habréis visto ya Las skins Vale, no sé que estoy tan raro, pero bueno Las skins, pues bueno, son un... Un buen... Una buena excusa, ¿no? Para que veáis el vídeo Están haciendo obras, no sé, en la casa al lado y me imagino que escucharéis los golpes Así que perdonad Vale Mierda Vaya, hombre Buena Buena Ay, no tengo barra, mierda, no puedo comer Madre mía Buena El de Johnny Cage siempre estará roto, ¿eh? ¡Oh, iba! Pensé que iba a saltar y que se lo iba a comer Pero ni Las skin de mierda Las que en la verdad es que de las más guapas que han sacado Ha sido hombre lobo, está muy chula Vale Siguiente combatillo Vamos a Jack Bueno Vale Vale, a la esquina directa Vaya Y yo No pico Joder Pam, pam No Vaya Vaya Vámonos Venga Buena Ya, para quitarme tanta puta presión de encima Me estaba ya hartando muchísimo Casi A la distancia justa adecuada para que no me ve No Ay Pam, pam Esquina Esquina Ay No ha picado No ha colado Buena Pam Foto Para el carnet Bueno Bueno Vale Vamos ahora a la skin de Sub-Zero Es la de la izquierda La mía Y bueno No está mal No es No es una skin por la que pagaría dinero Perfecto No sé qué está pasando Pero estoy pillando un poquito Vale Voy a remontar Bueno Bueno No Madre mía De la que me acaba de librar, bro Y la remontada que le he hecho al pobre Vaya cagadón Bueno Bueno No Qué tonto soy Bueno Madre mía Madre mía Y victoria Sub-Zero Quince Buena Venga Venga Vamos allá Siguiente combatillo Let's go Hoy está la cosa dificultosa Vaya Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de llegar Y no llegué No No Coño Buena 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 Pef 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 ¡Me estás jodiendo! Buena. ¡Oh! Bueno, no me ha castigado para nada bien. ¡Y victoria! ¡Victoria magistral! ¡Victoria magistral! Último combatillo. Vamos a ver qué tal el membrillo. Buena. No se acerca. Tiene miedo. Lo encerramos en las... ¡Uy! Buena. No. Buena. Ay, se va a quedar a nada ahora sí. Buena. Hemos solventado ahí bien. Hemos solventado el error garrafal de la jipeta. ¡No! ¡No! ¡Que me golpea! ¡Que me golpea! ¡No, no! Buena. Buenísima. Magistral. Magistral. Magisterial. ¡Oh, fuck! Tengo las putas sobras también. Picoteando ahí. Pa, 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 pa. Mete la puta cabeza. ¡Oh! ¡Oh! No sé si gano, eh. ¡No! ¡Macaguen! ¡Ay! ¡No! ¡Vaya, vaya. ¡No! ¡Toma! ¿Cómo que no llegó, tío? ¡No! 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 ¡Buena! ¡Ara! A purgar. Ahí. Hacemos el muñequito de nieve. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! Muchas gracias por ver el vídeo. Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal. Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más. Dándole al botón de al lado de suscribirse. Aquí en donde pone unirse. Y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte. Y pasa un buen día. ¡Chao! Y aquí vamos aover. ¡Feliz. Hacemos la información. ¡Hacemos la información. We can't wait. Y aquí vamos a ver. Y aquí vamos a ver. ¡Gracias por ver el video. ¡Chao!